Y el huracán Florence, por suerte, ha ido bajando de categoría, ¿no? Claro, en una escala del 1 al 5 está en la categoría 1, según informaron desde... Pero estaba en 4 ayer. Estaba en 4 ayer, claro, pero todavía no tocaba la costa. Hoy va a tocar la costa, empieza por Carolina del Norte, y el huracán llegó a la costa este, y esto fue informado por el Centro Nacional de Huracanes, que informó que el fenómeno meteorológico descendió de categoría, pero esto no le quita peligrosidad, y, obviamente, le han pedido a todo el pueblo que tome los recaudos necesarios. Vientos, lluvias, durante el día de ayer, que anticipaban la llegada de este huracán. Vemos cómo los semáforos no funcionan tampoco, dónde se corta el suministro de luz y se utiliza lo prescindible para las casas, en este caso. Y, obviamente, le han pedido a la gente que se guarde en su casa o que directamente tome los recaudos necesarios, que apuntarle las puertas, las ventanas, y, si no, que se vayan a la casa de algún otro familiar que vive en algún estado cercano y que no sean alcanzados por Florence. Recordemos que el gobernador de Carolina del Norte también destacó que la tormenta va a ser histórica y va a desatar lluvias e inundaciones que van a afectar a todo Carolina del Norte, y verá el equivalente, por lo menos, Carolina del Norte, que es este primer estado que va a tocar, va a ser el equivalente de 8 meses de lluvia, en un lapso de 2 a 3 días. Y, además, al menos 88.000 personas se quedaron sin electricidad antes de que se registre la peor tormenta, según la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias. Así que millones de personas van a quedarse con el suministro de energía a trunco en Estados Unidos y, obviamente, este huracán que esperemos que sea lo más en paz posible, si se puede decir de alguna manera, porque esto es un fenómeno natural que no se puede evitar. Estuvimos en Miami, uno hace un par de meses atrás, en el verano pasado, pero no pasó a grave, ¿no? Recordemos el huracán de Miami, que, obviamente, también tenía a muchos pendientes, pero ahora es Florence, en este caso, y se ha debilitado la categoría, ahora categoría 1, pero no deja de ser peligroso. Y vamos a hablar de otro tema, también, que tiene que ver con una meteoróloga, prueba de efectos especiales. A ver por qué. Hizo una representación, dijo, bueno, ahora les vamos a mostrar cómo podría ser, en el peor de los casos, el huracán Florence. Dice, hasta acá estaría todo bien, y muestra cómo se inundaría una ciudad. Y dice, bueno, hasta acá este es el rango donde podría ser. Bueno, si ya me pasa la cintura, obviamente, ahí simula lo que sería lo esperado, ¿no? Ahí, directamente, estaríamos hablando de una catástrofe, obviamente, porque ya supera el nivel de las puertas de las casas, ya supera ella, digamos, y puede subir más, aún si se espera el peor de los escenarios, que no creemos que pueda llegar a pasar, porque, obviamente, ya bajó a categoría 1 y hay que ver cómo va evolucionando. Pero estos efectos especiales han recorrido todo el mundo y, obviamente, esta meteoróloga que lo hizo en vivo lo hizo muy bien y ella, obviamente, esto se hace con un chroma key, ¿no? Que es un efecto especial donde la presentadora se para con un fondo de algún color y, obviamente, el director de cámaras y la gente de arte va haciendo, hace todo este efecto especial para que la conductora, bueno, se lucha. ¡Hagámoslo, chicos! ¿Cuánto sale hacer esto? Se te pone una piel de arena. Con el sonda lo podríamos hacer. Con el sonda, claro, cuando sople el sonda. Claro. Los pelos. Está bueno. Ventilador tenemos. Ventilador tenemos. Bueno. ¡Gracias!